Es la que hay Para toda esa gente que lo sepa Quiero que le de un aplauso a Rooney que vino de Nueva York a tocarlo en este pocho Quiero que también le de un aplauso a Juan Carlos Barribera que cumple año hoy A la persona que va en Rivera Quiero que hermano Ey, mada mía Cotorro, Toni Cotorro no pudo venir hoy la gente de Monce porque trabaja, se cruza Pero anyway Yo sé que en esta vida hay veces que nosotros nos sentimos pisoteados por todo el mundo Y también sé que tú puedes salir de ese barrio creyendo en ti mismo y luchando Por eso, vamos a tripear con la que son nosotros que se llamó Luz Cone Para todo el mundo que se ha sentido pisoteado en toda su vida Esto es para hoy, esto es el cabajo, ok Vamos a trabajar un gato ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Extra! ¡Volvete! ¡Woo! ¡Yes! ¡Yes! ¡Extra! ¡Extra!